Los niveles de vida han avanzado prácticamente en todo el mundo. Los países que eran ricos a principios del siglo XX ahora son mucho más ricos. Y la mayoría de los que eran pobres, aunque han crecido a un ritmo más lento, su progreso es notable comparado con sus niveles de pobreza hace 100 años. Dentro de cada grupo hay excepciones. Hay algunos países que se consideran milagros económicos por su rápida transición de la pobreza a la riqueza, tales como Corea, Japón, Singapur o Taiwán. Estos casos son más comunes. Sin embargo, yendo en sentido contrario, solo hay un caso notable de un país que empezó siendo rico y acabó siendo relativamente pobre. Se trata del gran enigma para los economistas, Argentina. De hecho, Simon Kuznets, premio Nobel de Economía de 1971, dijo esta famosa frase. Hay cuatro tipos de economías en el mundo, desarrolladas, no desarrolladas, Japón y Argentina. Es decir, para el premio Nobel, los casos de Japón y Argentina eran tan particulares que había que ponerlos en una categoría aparte porque no son fáciles de explicar y comprender por parte de los economistas. Antes de 1868, Japón era un país cerrado al resto del mundo, rechazando cualquier tipo de influencia extranjera pues era considerada como desestabilizadora del orden social y de las costumbres japonesas. Pero esto cambió cuando se introdujo la restauración Meiji, que buscaba la modernización económica. Pero Japón quedó destruido luego de la Segunda Guerra Mundial y de las dos bombas atómicas que fueron lanzadas en su territorio. Aún así, solo una década después de finalizada la guerra, la economía japonesa comenzó a crecer a tasas elevadas y se convirtió rápidamente en un país muy rico gracias a su modelo de industrialización que hacía énfasis en un estrecho vínculo entre fabricantes, bancos y Estado. De manera que Japón es un caso aparte porque pasó de ser una economía pequeña e irrelevante en el escenario mundial a ser una de las más ricas del mundo. Por el contrario, el de Argentina es un caso opuesto al de Japón. Hace algo más de un siglo era uno de los 10 países más ricos del mundo, más rico que todos los países europeos excepto el Reino Unido y casi al mismo nivel que otras prósperas naciones de colonos como Estados Unidos, Canadá y Australia. El país era un imán para los inmigrantes europeos que acudían en masa en busca de trabajo en la fértil pampa, donde los cultivos y el ganado impulsaban la expansión argentina. Para tener una idea, se estima que para 1914 casi el 30% de la población total de Argentina era extranjera, mientras que en Estados Unidos representaba el 14.5%, lo cual dice mucho sobre la capacidad de Argentina para atraer inmigrantes. Argentina era el líder mundial de producción de cereales y la pampa argentina era una de las regiones agrícolas más ricas del mundo. Además, era un país económicamente liberal y abierto al comercio. Así que con las altas tasas de crecimiento económico combinadas con una escasez de mano de obra, se vio la necesidad de implementar una política migratoria muy flexible. En 1914, el 39% de la población extranjera en Argentina provenía de Italia, el 35% de España, el 3.9% de Rusia y el restante de otros países europeos y latinoamericanos. Esto tiene sentido porque en Argentina los salarios eran 200% más altos que los de Italia, España y Portugal. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, Argentina tuvo décadas de inestabilidad política y esa época estuvo marcada por varios golpes de Estado. Adicionalmente hubo persecución política y restricciones de libertades civiles, lo cual provocó la fuga de profesionales argentinos hacia otros países. Ya en 1988, los salarios medios de España e Italia eran entre 3 y 4 veces superiores a los de Argentina. Evidentemente, Argentina ya no era un país rico. Comparándolo con Japón, en el año 1900 por ejemplo, el PIB per cápita de Argentina era más del doble del de Japón. En 1966, Japón lo sobrepasó. Y ya en 2018, Japón era el que tenía un PIB per cápita dos veces mayor al de Argentina. Ahora bien, la pregunta es ¿qué pudo haber causado este declive único en el mundo, por lo menos en el siglo XX? Se puede decir que todo nace en el firme apoyo popular de la mayoría de los argentinos a las políticas de redistribución de la riqueza. Y todo ese apoyo nació especialmente en el gobierno de Juan Domingo Perón, iniciado en 1946. En esa época, el Banco Central de Argentina tenía tanto oro que no había suficientes bóvedas en el país para almacenarlo. Perón gastó toda esa riqueza con programas sociales insostenibles, nacionalizaciones, políticas de redistribución de la riqueza e intervenciones estatales en los mercados. Pero cuando el gobierno se quedó sin ahorros, comenzó a financiar el gasto público imprimiendo dinero en el Banco Central. Y este aumento del dinero en circulación, sin un incremento real en la economía que lo justifiquen, termina generando inflación. De hecho, desde la época de Perón inició un ciclo interminable de altas tasas de inflación. Incluso hiperinflaciones que superaron el 20.000% en 1989. Desde esa época, Perón implementó políticas que siguen estando arraigadas en la economía argentina. Es decir, tanto políticos peronistas como no peronistas no han podido controlar el gasto público. De hecho, en la actualidad en Argentina ya hay más personas que viven de algún tipo de ayuda pública que adultos que trabajen. En otras palabras, más de la mitad de la población en Argentina vive en hogares que reciben algún tipo de asistencia económica. El problema es que muchos no la necesitan, pero ya se acostumbraron a vivir de estas ayudas sociales. Y cuando los políticos se embarcan en una carrera de gastos que superan la capacidad de soportarlos, son incapaces de recortarlos en el futuro. ¿Trabajás? No. ¿Estudiás? No. ¿Qué haces? Nada. Escúchame, sos como el vamos del barrio. Sí. 21 años y no tenés expectativas de trabajar o decir... ¿Quién te mantiene? Nadie. ¿De qué vivís? Vivo de pensión. ¿Del gobierno? Sí, del gobierno. ¿Y qué esperás para el futuro? ¿Que siga manteniéndose la pensión o no? No, no me molesta si la sacan o no. ¿Qué haces si la sacan? El día de mañana que me toque laburar, voy a laburar. No tengo problema. No tenés problema. ¿Qué sabés hacer? ¿Y vivís solo? No, vivo con mi señora, mi dos hija y mi hermano. ¿Y ellos también tienen pensiones? Mi señora cobra la asignación y mi hermano hace changuitas. ¿Y viven bien? Vivimos bien. Así que tampoco te preocupas, si te la quitan, si te la quitan, puedes ir a trabajar. Sí. ¿Y ahora por qué no vas a trabajar igual aunque no te la quiten? Porque no, porque todavía no lo necesito. Bueno, me parece bien, está bien. En diciembre de 2023 se hizo público un escándalo sobre miles de empleados públicos que recibían subsidios del programa Potenciar Trabajo, cuya finalidad en teoría es mejorar los ingresos de personas en situación de alta vulnerabilidad económica. Además, otra investigación judicial determinó que casi 160.000 beneficiarios del programa habían viajado al exterior y un porcentaje de ellos lo hizo en avión y en cruceros. Y de esta manera el ciclo se repite, porque para financiar ese mayor gasto recurren al banco central para imprimir dinero, lo cual provoca mayor inflación. Y esta a su vez genera mayor incertidumbre para compradores, vendedores, ahorradores e inversionistas. Y a menor ahorro, menor inversión. Y a menor inversión, menor crecimiento económico. Otra alternativa para financiar el gasto es endeudarse. Pero la historia crediticia y la reputación de Argentina como deudor hace que obtener un préstamo sea muy costoso debido al alto riesgo de impago. Otra opción para sostener el elevado nivel de subsidios y ayudas estatales que otorga Argentina es subir los impuestos, pero no es una opción muy popular. Una alternativa sería disminuir las ayudas económicas. Pero Argentina lleva décadas dirigido por políticos populistas y dirigentes sindicales y empresarios coludidos con el gobierno, lo cual impide cualquier intento de cambiar la situación actual. ¿Quiere decir esto entonces que Argentina es un caso perdido? Recurrir al banco central para financiar un gasto público insostenible es el pecado original de Argentina. Y se necesitó una crisis como la de 1989 con una hiperinflación mayor al 20.000% para que la Argentina introdujera la reducción del gasto público y una política monetaria creíble. De hecho, la década de 1990 fue donde Argentina disfrutó de cierta estabilidad porque se fijó el tipo de cambio uno a uno. Es decir, un peso valía un dólar. Así que el banco central no podía imprimir billetes para financiar el gasto del gobierno como pasaba en décadas anteriores. Sin embargo, esa estabilidad y una mayor confianza en los mercados internacionales le permitió al país endeudarse de nuevo y el gasto público volvió a ser insostenible como en el pasado. De manera que si Argentina necesitaba otra crisis para forzar de nuevo reformas radicales como en los 90s, posiblemente ya se gestó una. En 2023, Argentina registró una tasa de inflación del 211%, es decir, la segunda más alta del mundo. Javier Milei es el nuevo presidente de Argentina y puede representar esa figura que necesitaba el país para convencer a muchos de que Argentina no es rico como antes y que la riqueza llega a través del trabajo duro, el ahorro y la inversión. Y que el crecimiento económico y el desarrollo no pueden crearse mágicamente mediante la redistribución de los ingresos. Quiero que tengamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de más de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad, si bien vamos a tener que soportar un periodo de dureza, vamos a salir adelante, no hay noche que no haya sido derrotada por el día. De lo contrario, Argentina seguirá siendo de ese país que los economistas tienden a poner como ejemplo en los casos especiales de declive económico y que nunca se pudo recuperar. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final. Gracias.